Y siguiendo con más información te vamos a dejar una invitación para hoy martes en la tarde porque se está desarrollando en la Sala República de Italia la exposición Vivencias allí de la artista plástica Liliana Sanchi. Con ella estuvimos dialogando, nos comenta sobre los cuadros, más de 20 cuadros de su autoría y allí nos comenta cuál es la temática y cómo se estuvo desarrollando durante estos días. Como te decíamos tenés la oportunidad de visitarla desde las 17 a las 20 horas en la Sala Italia de la ciudad de Roldán. Son dibujos y collage. En realidad no son pinturas porque yo trabajo con lápiz acuarelable. Entonces el trabajo es en lápiz y después se convierte en pintura al humedecerlos. Pero bastante chatarrera porque me gusta ponerle material de desecho, así que quedan técnicas mixtas. Si no son dibujos con microfibra y lápiz o si no mixtos con agregado de collage. La muestra es básicamente eso. Son 22 obras expuestas, más o menos 4 años de trabajo. Y bueno, las imágenes ya no me pertenecen. Las imágenes ahora son de que las observa. Por supuesto que yo las produzco con los conocimientos que tengo por haber estudiado Bellas Artes. Pero los espectadores las perciben según sus emociones, según sus experiencias. Y ya no me pertenecen ahora, pertenecen a quien las mira. Y ya hablábamos recién justamente que por ahí uno va apreciando las obras y le va generando disparadores, se va conectando con otras emociones, con otras expresiones artísticas también. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay libres expresiones, libres conexiones. Sí, sí, sí. En general gustan. Este tipo de trabajo gusta. Ya sea porque tienen muchos materiales o porque son dibujos, o porque son ciudades inventadas, o porque son cuadros con una orientación ecológica. El sol siempre está presente como un espectador. Entonces por allí me pregunto qué dirá el espectador, si sonríe o no, o llora, como en algunos cuadros, o está indiferente. Y bueno, también queda librado el espectador. Y me imagino lo que ha ido recolectando, las emociones, las opiniones de la gente que ha venido hasta aquí. La muestra ha gustado mucho. En general, a pesar de que yo viví siempre en Roldán, nadie conoce mi obra, muy poca gente conoce mi obra porque no he hecho exposiciones. Hice una exposición hace más de 20 años y después no expuse más cuadros. Entonces la gente los descubre. Me conocen a mí, pero no conocen mi producción. Así que como una iniciación. Me imagino también que más allá de la alegría que te genera esta muestra, la idea es poner en un futuro, desarrollar otro tipo de muestras, también con más producciones, ¿no? No sé. En cuanto pueda seguir produciendo, porque tengo muchos años, entonces, digamos, en la medida de que pueda seguir produciendo, sí, porque me causa mucho placer dibujar y trabajar con materiales. Desde que tengo 5 años, que recuerdo que lo estoy haciendo, ¿no? Y entonces es lo mío. Estoy dedicada a esto. Pero bueno, salvo en un momento tuve que tomar una decisión y creé una familia numerosa y entonces dije familia y arte no van juntos porque son muy demandantes. Entonces elegí la familia y crié cuatro hijos y entonces hubo un gran periodo que yo no produje nada. Entonces ahora, bueno, mis hijos están grandes, ya no me necesitan, entonces ahora puedo dedicarme realmente a esto. Por razones que la Sala de Italia está muy solicitada y ya el miércoles hay otro evento. Y los tiempos no daban con la Sala, entonces me concedieron cuatro días. Así que hasta mañana hay tiempo para verla. Recordamos, martes 9 de agosto será el último día de 17 a 20 horas a la República de Italia y también, Liliana, la expectativa es que esto se continúe en un futuro. Te vemos muy contenta con esta posibilidad. Bueno, me hablaron también de exponer en Funes, que hay museos, pero claro, es el mismo material, ¿no? Así que, bueno, es una posibilidad. También me hablaron de Rosario, que puedo llevar unos cuadros a una sala chica. Así que bueno, pero sería el mismo material, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.